Luego de los acuerdos pactados por el gobierno distrital, donde se contempló el regreso a clases desde el pasado lunes 16 de mayo, a la fecha, los estudiantes de la institución INTECOA continúan el cese de actividades. Manifiestan que habían solicitado iniciar las clases el jueves 19 de mayo para poder realizar el inventario y la entrega de la institución y que por esta razón continúan cerrada la puerta de la institución. La respuesta a la insistencia por parte de la administración distrital es una respuesta al acoso por parte de la rectora. Se le insistió repetidas veces que volviéramos el día jueves porque esto se iba a generar. ¿Por qué? Porque la institución hay que limpiarla, la institución hay que dejarla totalmente como nosotros se nos entregó, hacer inventarios, dejar escrito en minutas. Todos esos procesos no son cosas que se puedan hacer de un momento para otro. Se les pidió comprensión a la rectora, al secretario, que se nos dijo que no, que volvíamos sí o sí el miércoles. Eso es resultado del acoso, eso es resultado de malentender. Están diciendo que hicimos daño dentro de toda la institución. Les invito incluso a que entren y presencien los supuestos daños. La rectora de la institución también manifestó que luego de una reunión con los representantes de los estudiantes se había pactado el regreso a clase. Ayer hubo una reunión de dos a las horas de la tarde y como pueden corroborar en la circular, la firmaron los niños que estuvieron en el diálogo con el señor secretario y con el equipo de Secretaría de Educación. Hubo una circular que se firmó, está firmada por el Contralor Escolar, yo se las puedo permitir, por el veedor, por la veedora ambiental y por la presidenta del Consejo Estudiantil. Entonces, en ese sentido se convocó a los estudiantes porque estuvimos en la mesa de diálogo en el día de ayer con esa anotación de que íbamos a retornar a clases. Padres de familia que llegaron a dejar sus hijos manifiestan su inconformidad frente a esta situación, teniendo en cuenta que las directivas de la institución hicieron circular un comunicado donde informaban el regreso a clases. Creo que son más que todos los del grupo de 11 que no dejan de entrar a los niños. Igual, mis hijas tienen que caminar, yo las hago levantar desde las 4 y media de la mañana para que vengan a estudiar. Igual que todos estos niños y algunos que gastaron los padres transportes para que los niños vengan a estudiar y estos pelados ahí no dejan de entrar a los niños, o sea, me parece una falta de respeto. Entonces, ¿qué hicieron? Un llamado para que los padres vinieran a apoyar aquí, para que dejen de entrar a los niños, exigir que dejen de entrar a todos los niños, no solamente a mis hijas, a todos, hablo por todos. ¿Y qué hacen ellos? No dejan de entrar, o sea, esto no es protesta porque ya llegaron a un acuerdo, ya firmaron todo para que los niños retornaran a clase porque ya son muchos días perdidos de clase. Hasta las instalaciones del centro estudiantil hizo presencia el secretario de Educación Omar Prada para conocer de cerca las razones del cese. Una vez que ya existen acuerdos con los representantes de esta institución, el secretario manifestó que la finalidad es que el retorno a clases sea desde el día de hoy. Esta semana hemos estado todos los días en las instituciones educativas, visitando con unas mesas de trabajo, realizando ya esas particularidades en cada institución. Ya con la institución educativa de Intecoda estuvimos el día de ayer reunidos con los representantes de los estudiantes. Se llegó a un compromiso de que el día de hoy se iniciaban clases. Frente a esta situación, pues estamos observando que algunos estudiantes han estado en la institución y no han permitido el ingreso. Estamos revisando eso, vamos abiertos al diálogo, vamos a hablar con los muchachos, vamos a dialogar con ellos ahorita en la mañana para que miremos los compromisos que fueron establecidos el día de ayer con el personero estudiantil, con el representante de los estudiantes, para hacer un diálogo abierto. Asimismo, aclaro que es la única institución que no ha regresado a la normalidad educativa. El secretario de Educación, la rectora del Colegio Intecoba y representantes estudiantiles esperan llegar a un final acuerdo que permita el regreso a clases.